¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando Palomo. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Los rayados de Monterrey se enfrentan al Mecaxa. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo. Y ya veremos si están a la altura de eso. Este equipo ha logrado desarrollar una personalidad de muchísima seriedad cuando juegan fuera de su campo. El mejor visitante de toda la Liga. Y el público, cómo no lo va a acompañar, ¿eh? Seis victorias en ocho partidos jugados por el campo. Puede gustar o no, pero la pasión que genera este deporte yo no la comparo con ningún otro, Mario. Y a mí me gustan todos los deportes. Cómo no me van a gustar, pero este espectáculo es incomparable. Es una fiesta. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible. Aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. La flexibilidad de este modelo es lo que cabe resaltar a partir de este dibujo inicial del 4-4-2 las distintas variantes que puede tomar a medida que avanza el partido. Pero así arrancan. No creo que así continúen a medida que avanza. Leónel Vangioni Jesús Gallardo Rodolfo Pizarro Leónel Vangioni Medina Celso Ortiz Gallardo Rodolfo Pizarro Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Una fantástica intervención en la entrada limpia. Fase bastante peligroso. Gallardo Ese disparo quedó en la defensa. ¡Ojo! 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 Tiro de esquina que nos llega destino Calderón Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! 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 César Montes Leonel Vangioni Gallardo Silso Ortiz Medina Rodolfo Pizarro ¡Grompo! ¡Si puede ser! Saque de banda Lo harán largo Se arma un barullo en el área La gran pregunta es a dónde iba el centro Claudio Baeza Calderón Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Miguel Lajun Ahí cuenta con apoyo Que le saca la alfombra roja La tiene pegadita a la raya Lajun Silso Ortiz Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores A ver aquí Ataquen Vengan Vengan César Montes Rogelio Furemori Ahí va la pelota en el área Enorme la recuperación del balón Rogelio Furemori Apenas y se lo pierde Claudio Baeza Claudio Baeza Llega cortando bien Que buen juego de tuque y tuque Para el primer poste Parecía bueno el centro Por eso decía nada más Parecía ¿Será que se viene el gol ahora? Pelota que va larga ¡Gol! Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Un brillante centro No podía tener mejor final Que este festejo A buen centro Buena terminación de la jugada Vaya que se fue lindo el centro Mejor fue la culminación Y es que seguimos Con el partido 1-0 Jesús Gallardo Controla la pelota Y sigue Una pelota regalada No se puede discutir Quién es el dueño de la pelota El Monterrey Es increíble lo que está moviendo Fernando El control de la pelota Es todo de este equipo Y sin embargo Están perdiendo A veces no saben qué Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Otra buena pelota Este chico está iluminado Lionel Vangioni Esta puede ser buena Bajó la pelota Le queda No es fácil Dorland Pavón Ha tenido un partido Para el olvido Ha fallado Cuanto ha tenido No es que esté yo Enojado Ni mucho menos Ni decepcionado Es un gran jugador Hoy no le ha salido Hay que seguir trabajando Para mejorar En el próximo partido Calderón Fernando Mesa Perdieron la pelota Enamorando con su fútbol No falla un pase Ahí supera su marcador Todo Atacada maravillosa Se tiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Se viene el tiro De esquina al área Se ha cruzado Y el disparo no pasa Rodolfo Pizarro Queda claro Es Orsay Han regalado la posesión Avanza firme Con el balón Desde ahí Le pega Se han quitado De encima Lo que era un problema El árbitro Que dice Que hasta acá Llegamos En la primera parte 1 a 0 Hay una sola historia Por contar En este partido Y es que solo un equipo Se ha aparecido Sobre la cancha Con la intención De ir a ganarlo Y es justamente Quien está en ventaja Ante eso No hay otra cosa Que se pueda decir Justo marcador Y lo demás Son puro invento Sin distracciones Nos vamos metiendo Ya al arranque Del segundo tiempo Se juntan Alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Rodolfo Pizarro La Jun Rogelio Furembori Zilz Ortiz Pase bastante peligroso Buen centro Nadie para ir a buscar El centro No llegó nadie Leonel Vangioni Jesús Gallardo Mucha pasividad De este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Rodolfo Pizarro Rogelio Furembori Muy buen balón A la espalda De la defensa Tiene una autopista Por el lateral Silz Ortiz Nicolás Sánchez Rodolfo Pizarro Miguel Ayun Balón cargado De peligro Un centro Que no termine nada Corta bien Esa pelota Ya recibió La indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios En el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente A continuación El lateral Y está todo listo Para que se realice El cambio Rodolfo Pizarro Jesús Gallardo Jesús Gallardo González González Gallardo Rogelio Furembori Transporte Transporte el balón Rogelio Furembori Furembori Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene En ocasión Gol Gol Coloso Señores Si todos los partidos Fueron lo mismo Este ya sería El máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y este es un golito Veamos otra vez Y ese gol Y la pizarra Por ahora Uno a uno El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Sigue adelante Buena conducción Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Partió demasiado rápido Ha quedado En posición adelantada Ha decidido El entrenador Realizar un cambio En 20 minutos Se termina todo Perdieron la pelota Que buen servicio Lo deja de caer Gol 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 Para esto es que Estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecía Este triunfo Es para caer Hasta en la obviedad Mario Este gol Viene De donde tenía que llegar Del más fuerte Estaba claro Tanto, tanto Alcántara Fuente Que al final Se rompe Y era lógico El partido Por ahora Dos a uno Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Claudio Baeza Qué bien Qué bien que le ha quedado La pelota Bueno, a ver Si permanen un poco A ser pacientes Sobre el final Sobre el final del partido Que todavía Tienen tiempo De cambiar las cosas Para qué tiene gente En el medio campo Por qué no los quita Si esto parece Un partido de tenis Desde el área De ellos Nomás directamente Le están pegando Pelotazos Al área contraria A ver lo que pasa Pum Y lo sacó Con ganas Calderón Han regalado La posesión A lo que tengo Que llegar Como futbolista Se habrá preguntado Este delantero Que tiene que bajar Para intentar recuperarla Hay peligro En el pase Ojo Sigue sin parar Gana Terreno Este es Fútbol Asociación Mucho pase Buscando llegar Al área Puro tiquitaca Qué bueno Fernando Hay que decirlo Pegó muy mal González Arturo González Se han jugado Ya 38 Del segundo tiempo Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran De saltar Lo que le queda Al encuentro Se puede traducir Todavía en mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante Porque realmente El equipo se ha crecido Ha pasado de ser Dominado a dominador Y por eso La gente está como está Explota el estadio Ahí quedan las pelotas En las manos del arquero Ahí está el arquero Empujando a sus compañeros Para que se alejen De su área Se acerquen Al arco contrario La va a reventar Y si pudiera Hasta el arquero Subiría Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha Crucial intervención Para quedarse con la pelota Claudio Baeza Tapa bien el balón Ojo que el árbitro Está sumando Tres minutos al partido Es buena esa pelota Estaba ahí El empate Mario Pero este arquero Lo evita Es un pedazo De arquero Inconmensurable El día de hoy Tsunami de oportunidades En el área Y con elegancia Revienta la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Pase bastante peligrosa! ¡Era un gol cantado! Pero el arquero Estuvo formidable Termina el partido En este Preciso instante Se ha terminado el partido Cerrado el resultado Mario Han sufrido Para quedarse con esta victoria Seguro el margen Que pensaban Era superior Al que han terminado Consiguiendo Sí, a veces se equivoca Uno al pensar Que los partidos Son fáciles Pero bueno Después de terminado El partido Han ganado Perfecto Pero sufriendo Rogelio Furemori Apenas y se lo pierde ¿Será que se viene el gol ahora? Pelota que va larga ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo ¡Gol! ¡Atajada maravillosa! ¡Se tiró todo lo que daba! Señores Esta jugada Esta Transporta el balón Rogelio Furemori ¡Furemori! Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión ¡Gol! 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 ¡Qué buen servicio! Lo deja de acá el gol ¡Gol! ¡Gol! Para esto es que estaban jugando Mario Es buena esa pelota Estaba ahí el empate Mario Pero este arquero lo evita Es un pedazo de arquero Incomensurable el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Gracias por ver el video.